49 minutos 8.49 La temperatura en el centro de Tandil 17 grados 9 décimos Bueno, lo habíamos anticipado, estamos con Daniel López, director del centro de formación profesional 403 Daniel, bienvenido, un gusto saludarte Muy buenos días, gracias igualmente para ustedes, un saludo grande Bueno, se viene la cuarta jornada de evaluación de calidad de desempeño Muchos sabemos de qué se trata, pero hay gente que por ahí no lo sabe o no ha estado atenta años anteriores ¿Por qué no nos contás así de manera simple para que todos podamos entender por qué es importante para el centro y para Tandil en general esta jornada Tandil que puede participar también Bien, 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 sí, es verdad Bueno, hacer una síntesis más o menos Este es el cuarto año que nosotros vamos implementando sobre una idea que trajo nuestro coordinador general de lo que es el área de capacitación en los centros conveniados, Ricardo Rodríguez que hoy está ligado igualmente a nuestro centro de formación profesional Hoy coordinador de... Coordinador de todo el área de los centros conveniados en Tandil y otras ciudades como Desarrollo, Lobería, Valcarce Y bueno, a partir de la experiencia que él había tenido en La Plata donde se hacía Buenos Aires con vos, donde participaban todos los centros de formación profesional colegios técnicos, en distintas localidades, se hacía cada año Bueno, después, por estas cuestiones de presupuesto no se pudo hacer más en la provincia de Buenos Aires y lo que hicimos fue, cuando él trae la idea, dijimos, bueno, ¿por qué no hacerla en Tandil? Y así fue, es mucho trabajo porque se concentran prácticamente todos los cursos que tenemos de capacitación donde la evaluación de la calidad del desempeño, como dice el título del alumno tiene que estar plasmada en esta jornada donde él y ellos, porque son muchos los alumnos que participan de cada curso van trabajando sobre algo determinado que los mismos evaluadores califican califican, supongamos, un curso supuestamente de carpintería donde ellos van a tener que hacer algún tipo de muebles en un tiempo que sea relativamente importante porque hoy la demanda de cualquier empresa exige trabajadores muy calificados eso nos sirve a nosotros también para calificar cómo se hizo la enseñanza y cómo está ese alumno preparado para poder ingresar al mundo del trabajo Una vez que se va evaluando, y son 20 cursos que participan nosotros ahí vamos teniendo toda una perspectiva de realmente que es una jornada que el alumno es el único protagonista No participan los docentes Los instructores se tienen que hacer a un lado A un cargo, los instructores están ahí porque están apoyando o sea, están mirando, qué sé yo Los de afuera son de palo, diría Claro, los de afuera son de palo y en este caso los verdaderos sectores son los alumnos que están trabajando ellos en cada actividad que se va a ofrecer son 20 cursos y realmente es tan lindo por eso invitamos a la, como dijiste vos Claudio a la ciudad de Tandil porque el año pasado fue muy buena esta es la cuarta jornada que hacemos para que la gente vaya y por otro lado, todo lo que es gastronomía porque se va elaborando comida de buena calidad porque nosotros tenemos cursos de manipulación de alimentos donde se enseña realmente cómo se hace la manipulación los cuidados que hay que tener con respecto al tema del manejo y la manipulación de comida Mirá, el profe de pastas acá nos había recordado dice, mirá, va a haber venta de sorrentinos de jamón y muzarella Qué barba Tallarines de espinaca o tallarines de morrón o tallarines al puro huevo Capeletis es decir, la gente va a poder ir a comprar estos productos allí Sí, 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 mirá, Claudio Hermida es un integrante de la cooperadora que es el que escribió ahora y aparte Maestro instructor de pasta realmente excelente lo que hace y cómo se mueve realmente esto es digno de ver porque los alumnos hacen y nosotros, es más, ustedes creo que lo vieron el día del 9 de julio cuando se hizo la jornada del locro bueno, ahí cómo elaboraban todas las pastas con el público que lo iba viendo bueno, esto es lo bueno porque la gente que va recorriendo que va viendo todos los stands sinceramente ahí uno comprueba cómo el alumno desarrolla todo su aprendizaje y que realmente esto nos da una pauta también como centro de formación profesional que realmente dónde estamos parados y cómo vamos evolucionando porque acá se trata de evolucionar día a día, año a año para saber cómo nos tenemos que preparar para el año que viene esto es lo bueno de lo que es realmente la capacitación abierta a la sociedad y donde realmente queremos que la sociedad de Tandil vea la cantidad de cursos y cómo se desarrolla Justamente este tema que mencionaba Daniel López el tema de la apertura a la sociedad de Tandil bueno, también se ve reflejado con el aporte que reciben a lo largo del año por aquí tenemos la nota de invitación que han cursado y vemos distintas instituciones tanto públicas, privadas, empresas están todos mancomunados para la mejor formación de los alumnos Sí, realmente nosotros hemos tomado un trabajito hace muchos años hemos hecho muchos convenios Rodolfo, esto nos costó mucho trabajo porque nosotros salimos del centro de la dirección de la escuela en particular con la cámara empresaria con UNICETE que es Tandil Sport con el colegio de técnicos ahora el flamante foro formado porque fue toda una idea que hicimos nosotros donde nos tocó casi 6 meses de reuniones reuniones, reuniones y finalmente pudimos armar el colegio el foro sustentable de la construcción de la construcción sustentable y donde ya es un hecho y donde estamos participando reuniéndonos cada 15 días en la cámara empresaria la pequeña y mediana empresa la CEPIT ahora integrada con nosotros que no es poca cosa el mismo municipio hasta este año nosotros teníamos convenios bueno de empresas líderes las empresas líderes por ejemplo de Coñuz de Coñuz ¿no es cierto? bueno es así muy bueno Rodolfo tal tanto muy bárbaro bárbaro porque realmente es así uno que tiene tantas cosas en la cabeza se va olvidando y son tantas las empresas son tantas las instituciones que se han unido ¿no es cierto? para poder capacitar mejor que realmente a veces te olvidás de la cantidad bueno pero eso nos llevó a nosotros a tratar de mejorar no a tratar sino es una cuestión de mejorar cada año porque lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer la mejor capacitación es darle la tranquilidad al alumno que está aprendiendo ustedes mismos muchachos yo el otro día estaba haciendo un balance de la cantidad de chicos que están trabajando en FM con el curso de comunicación radiado es una cosa increíble año a año van saliendo nueva gente que son chicos que se van trabajando directamente en diferentes espacios ¿no es cierto? de comunicación o sea fíjense en ustedes como uno va desarrollando desde la institución de los docentes una capacitación que después los alumnos lo van tomando y lo van haciendo en distintos lugares ¿no es cierto? Daniel seguimos charlando en el próximo bloque vamos a reiterar más allá de lo importante que es para el centro de formación para la ciudad en general y que la gente pueda ir y conozca y vea a ver qué hacen en el curso bueno van a ver a los de gas haciendo una instalación de gas por ejemplo para un complejo de departamento sí, sí correcto sí, sí obviamente más fácil pensar tal cual fabricar de pastas vas a ver cómo fabrican las pastas todo lo que es panadería vas a ver cómo fabrican y cocinan ahí bueno pero por ahí otros cursos que vos decís a ver y qué harán bueno por ejemplo una instalación de gas para un complejo de edificios totalmente pero esto lo seguimos desarrollando en el próximo bloque antes de la pausa sí señor buenos días por favor nueve de la mañana seis minutos seguimos con Daniel López director del centro de formación profesional 403 hablando de esta cuarta edición de la evaluación de calidad de desempeño evaluación abierta a toda la comunidad exactamente evaluación que se va a realizar este sábado en mi club desde qué hora un poquitito podemos hablar de la cuestión operativa en este sentido sí nosotros el día viernes a la noche a las 8.30 de la 20.30 vamos a empezamos a armar todos los stands para allá volcar todo bien temprano al otro día empezar 8 de la mañana y la jornada empieza a las 9 porque a las 8 de 8 a 9 se toma como una cuestión de ir acomodando todo el armado el armado ¿no es cierto? emprolijando todo lo que por ahí podía llegar a ocurrir a último momento y bueno ya a las 9 hasta las 5 de la tarde actividad y como lo decían ustedes anteriormente la venta de productos va a ser un tema en muy bajo precio porque se vende todo lo que se va elaborando y lo que realmente ellos van haciendo porque es parte del ejercicio del aprendizaje se va vendiendo también ¿no es cierto? así que todo lo que es gastronomía se va a vender y bueno obviamente lo que una de las cosas que resaltamos es el tema del curso de embutidos donde se van a hacer distintos embutidos de chorizo de pollo de cerdo morcilla bueno todo eso va a ser para también a la venta y se van a elaborar ahí ¿no es cierto? bondiolas que ya se están haciendo esta semana y hace 15 días para la venta el curso de panadería también que va a estar coordinado por el docente Jorge Cesario también va a haber un amplio stock de distintas masas que se van cocinando y que se van haciendo es movido después todo lo que es la parte de oficio que es gasista que va a mostrar cómo se arma como dijo Claudio acá una cañería para determinadas casas o departamentos carpintería carpintería es una cuestión que no quería olvidarme nosotros el curso hizo el de construcción industrial hizo una casa toda en madera que está relacionado a que nosotros el año que viene estamos proyectando ya poder empezar no sé si a mitad de año o antes el proceso es rápido porque la construcción de madera va rápido ¿no es cierto? no es como una vivienda tradicional bueno este curso de construcción en madera va a donar una casa se va a hacer la terminación ahí porque ya la tienen casi armada para donarla a Tandil Sport y el club Rivadavia para que puedan destinar eso dejame decirte hablando de Tandil Sport y Mariano Mazzuccelli nos manda un mensaje que dice los estamos escuchando en el gimnasio ah muy bien Mariano un saludo grande a Mariano los estamos escuchando en el gimnasio dice Mariano que para ese lugar va a ir esta donación como decías si aparte agradecerle a Mariano porque hoy hay que recordar que Tandil Sport o sea y se hizo concepcionó todo lo que es mi club y gracias a la articulación que tenemos con ellos hoy podemos usar todo el espacio coordinadamente con Mariano así que bueno va a tener la casa y también la presencia porque de acá vamos a hacerle invitación al intendente y a algunos funcionarios dedicados a parte de lo que es el municipio de la comuna una casa que se hizo el año pasado de construcción de tradicional steinfraen que ya está terminada esa casa es una mini casa una mini casa una muestra una muestra de una casa pero es una casa donde pueden hacer este trabajo como algunas cuestiones determinadas de mostrar porque una de las ideas no es nuestra era que la pudieran poner fuera de la oficina de turismo para promocionar y todo eso porque es una casa en miniatura y le pueden poner todos los servicios porque tiene conectado adentro de las paredes todo lo necesario para pasar los servicios exactamente todo lo necesario bueno y aparte le vamos a donar 5 muebles que van a ser donados para distintas salitas del hospital de niños del hospital pediátrico donde bueno el curso de carpintería lo va a hacer en el momento ahí empiezan y lo hacen y se les va a donar para que lo puedan donar para que lo puedan usar en el hospital de niños que siempre necesita de todas las instituciones que podamos ayudar nosotros vamos a ayudar donando esto ojalá todas las instituciones de Tandil puedan donar cosas para mejorar ¿no es cierto? porque el presupuesto de salud nunca alcanza y esto es así entonces a veces la crítica no sirve sino que sirve poder aportar algo y esto es lo bueno ¿no es cierto? para poder hacer cosas en el estado de cursos a evaluar también veo algunos otros que son realmente también con mucha salida laboral como el caso por ejemplo de soldadura variada el tema de instalador electricista son dos oficios que realmente hay mucha demanda ¿no? si Rodolfo bueno en cuanto a todo lo que es soldadura nosotros tenemos un plantel de alumnos de 25 alumnos que realmente desde que empezaron en marzo a esta parte ahora empiezan con la otra parte que es MIG y TIC que es la especialización final de soldadura aprenden desde hacer portones desde hacer todo tipo de soldadura y ya los últimos dos meses que ya empiezan ahora la semana que viene toda la soldadura nueva que es MIG y TIC que es otro tipo de soldadura que no es con autógena o electrodo es totalmente nueva pero ya aprenden a hacer prácticamente salir soldadura y con respeto al tema de electricidad nosotros ya el año que viene vamos a hacer el de energía renovable y sustentable pensando que es lo que se viene porque obviamente que hoy por hoy si nosotros empezamos y vamos viendo que realmente la gente tiene que empezar a ver como puede ser sustentable la energía para no pagar tanto porque hoy uno de los problemas tenemos el tema del consumo y lo que se paga de energía de consumo bueno vamos a enseñar a todas aquellas a electricistas que ya están recibidos el tema de lo que es energía sustentable todo lo que es solar bueno todo lo que abarca el tema de la energía así que eso por un lado y por otro lado bueno todo lo que vamos brindando con los demás cursos que son de toda la parte de construcción último mensaje y vamos cerrando felicitaciones al director Daniel López muy buen director excelente persona éxitos para el día sábado y allí estaremos con todo nuestro aprendizaje abrazos dice Graciela dice también saludos a Rodolfo y Claudia pero lo desestimamos no no gracias Graciela muchas gracias Graciela y también otra cuestión con este tipo de cursos bueno especialmente algunos que tienen más riesgo que otro el oficio el caso de gasista el caso de electricista que siempre desde el centro de formación profesional se pone énfasis en todo lo que tiene que ver con seguridad laboral no no esto es fundamental esto es como el tema de manipulación de alimento en el tema de gastronomía porque si hay algo que inclusive vamos a mostrarlo este sábado es el tema de la seguridad con matafuegos en cada lugar donde uno tiene que tener siempre acá como un sello la palabra seguridad porque en cualquier descuido que uno tenga puede tener un accidente fatal esto es así sí sí entonces una de las cosas que se priorizan es el tema de la seguridad porque realmente hoy tener un accidente puede ser que pierda una mano un dedo un brazo lo que sea con todo lo que eso implica entonces fundamentalmente saber que realmente hay que tener cuidado con respecto al tema de los elementos de seguridad que se usan como ser un curso de electricidad un curso de electricidad es peligrosísimo un curso de gas es peligrosísimo no puede salir cualquiera a la calle por eso el tema de esto de lo que es la certificación y lo que es el desempeño del alumno una pérdida de gas muchachos a la noche ustedes saben y ya tenemos experiencia lamentablemente estas son las cosas que realmente tenemos que tener en cuenta Daniel gracias reiteramos entonces donde y cuando sábado a las 9 de la mañana nosotros empezamos a las 8 en PAS 749 749 creo que es en mi club 721 721 721 bueno PAS 721 los esperamos a todos una jornada espectacular van a ver el desempeño de lo que hacen los alumnos y bueno y por supuesto que la actividad se centra también en la venta y lo que realmente van a llevar a sus casas con productos a bajo costo ¿no es cierto? de lo que realmente se hace ese día y pueden estar porque va a haber muchas cosas ahí que después es también que vean en qué curso se van a anotar pueden ir viendo lo que les gusta para el año que viene gracias Daniel dice buen día totalmente agradecida por lo que pude aprender y compartir en el curso de vivienda industrializada los profesores Andrés y Mónica lo mejor dice muchas gracias un mensaje un mensaje de texto muy bien muchas gracias gracias a ustedes chicos nuevamente Daniel López director del centro de formación profesional 403 compartiendo el desayuno